Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado pide alzar la voz contra persecución y criminalización en Venezuela. En la red social, la candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de este año en Venezuela aseguró que cada preso político, su libertad y sus familias son el centro. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La líder opositora María Corina Machado llamó este domingo a los venezolanos en el mundo alzar la voz contra la persecución y la criminalización, que aseguró que hay en el país caribeño. En la red social, la candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales de este año en Venezuela aseguró que cada preso político, su libertad y sus familias son el centro de su lucha. Nunca los dejaremos solos, así expresó. El partido 20 Venezuela, que lidera Machado, aseguró este domingo que venezolanos en España, Países Bajos y Bélgica exigieron el cese de la persecución en Venezuela y la liberación de los presos políticos. En enero, el gobierno denunció nuevas conspiraciones que incluían planes para acabar con Maduro, por las que han sido detenidas al menos 38 personas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, vamos ahora al Palacio de la Moneda. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, va a entregar un punto de prensa en un contexto complejo para el gobierno, sobre todo para Interior, a propósito del secuestro del teniente en retiro venezolano. Muchas gracias por acompañarnos. Primero, hacer una afirmación muy clara, muy nítida y muy tajante. Una total mentira. Si usted me pregunta cómo califico esa publicación, la califico de una total mentira. Como todos saben y el país lo sabe, nuestra tarea, mi tarea en particular, como subsecretario del Interior, es contribuir a la lucha que el gobierno da en contra de organizaciones criminales. Y en segundo lugar, como muy bien sabe el país, también nuestra tarea desde la Secretaría del Interior es llevar adelante procesos de expulsión justamente para sacar de Chile a personas que constituyen un riesgo para la seguridad nacional. En ese contexto, hemos llevado adelante relaciones con otros países, como Bolivia, como Perú, y también, como usted plantea, el convenio de colaboración policial que firmamos con Venezuela. Convenio que es público. Primero, el viaje fue público. Fue conocido por todo Chile, por todos los medios de comunicación. Mantuve dos reuniones en Caracas. En las dos reuniones estuvo presente el embajador, el secretario general de la Cancillería, el subdirector nacional de la Policía de Investigaciones. Reuniones que además también fueron públicas, conocidas, con fotos, con quienes participaron. Entonces, permítame decirle lo absurdo de la teoría. ¿Qué resculpía en este convenio que hacen descartar que podría ser como viabilizar una cosa como lo que se presume por el diario de la Cancillería? Es que la pregunta que usted me hace y la publicación de ese diario, que vuelvo a insistir, mi afirmación es totalmente falso, hace presumir, yo quiero decir lo que está detrás de la pregunta. Detrás de la pregunta está que nos pusimos de acuerdo para cometer un crimen de secuestro y para vulnerar la soberanía del país, que nos pusimos de acuerdo para eso. ¿Le parece sensata, digamos, una afirmación de esta noblesa? Pero no solo falsa, sino que además en actividades que son de conocimiento público. El acuerdo firmado tiene un solo fin, y vuelvo a mi función, que es la lucha contra las organizaciones criminales. De todos es conocido que hay organizaciones criminales de origen venezolano en Chile. De todos es conocido eso. A todo Chile le interesa que seamos capaces de identificar y de tener a los líderes de las organizaciones criminales que operan en Chile. Y el convenio tiene un solo fin. Además, es un convenio de colaboración policial. Por lo tanto, no es un convenio de colaboración política. Es un convenio en el cual las policías, o sea, la Policía de Investigaciones, por el lado de Chile, y el Cuerpo de Investigación Policial, en el caso venezolano, y por lo tanto sus contrapartes policiales, entre ellos intercambian información que permita identificar líderes de organizaciones criminales, detenerlos y, por supuesto, desarticular esas organizaciones. Ya se está aplicando este convenio, o sea, Chile ya está entregando información a Venezuela en ciertos aspectos. ¿Podría precisar de qué se trata? Porque sabemos que el convenio habla de intercambiar información de personas que han cometido ilícitos, que son de nacionalidad venezolana, en Chile y chilenos en Venezuela. Quiero volver a precisar la pregunta que usted realiza. Es información respecto a personas que participan de organizaciones criminales de carácter transnacional, personas que eventualmente pudieran estar involucradas en hechos de carácter terrorista, y por lo tanto el convenio es para que ambas policías puedan, entre las policías, intercambiar información que permita identificar líderes de organizaciones criminales, detenerlos y desarticular esas organizaciones. ¿Usted es secretario, entonces, que pueda haber otra lectura por parte de Venezuela en torno a lo firmado, de que se pueda entregar, por ejemplo, información sensible de asilados o robinados de nuestro país, o alguna injerencia en el que sobran? Yo, cuando partió este caso, lo primero que pedimos fue responsabilidad en el manejo de la información. ¿A usted le parece sensato pensar que nuestras policías, nuestras policías están colaborando para la Comisión de Hechos de esta Naturaleza? ¿Le parece sensato? O sea, a mí me parece, digamos, que, y quiero pedir responsabilidad a los actores políticos, porque en la práctica lo que están colocando en cuestión es la confianza en nuestras instituciones que están a cargo de la lucha en contra del crimen organizado, y por lo tanto, a mí me parece que eso es de alta responsabilidad, sobre todo cuando se hace cargo de afirmaciones. Primero, de un medio extranjero, absolutamente extranjero, con una clara orientación política y que entrega información sin ningún fundamento y sin ninguna evidencia. Su secretario, el nombre de Ronald Ojeda, ¿nunca estuvo dentro de los sujetos de interés? ¿Se puede descartar esa...? Quiero volver a insistir, porque usted insiste en una pregunta que quiero volver a contestar. El señor Ojeda estaba en una candidación migratoria particular, con condición migratoria que dio este gobierno, este gobierno, y que tiene la firma de este subsecretario. Entonces, yo pido, por favor, que en esto seamos súper responsables. Nuestra tarea en materia de personas que son perseguidas es proteger, y para eso yo he hecho uso de mis facultades, y a quienes he considerado necesario, le he dado una condición de protección en el país. Es que se habla de sujetos de interés, entonces la pregunta es si es que se puede descartar de manera tajante que el nombre de Ronald Ojeda estuviese en los sujetos de interés de Venezuela. Y porque se planteaba también en la publicación que, en esa misma reunión, a usted se le había planteado que... Eso no es cierto. Eso, vuelvo a insistir en que la publicación es total y completamente falsa. Y en segundo lugar, vuelvo a su pregunta. La única forma que tendría la policía venezolana es consultarle a la policía chilena. No tiene otra alternativa. Y quiero volver a insistir. El convenio de colaboración es respecto a líderes de organizaciones criminales. Es en torno de la lucha en contra de organizaciones criminales de garante transnacional que operan en muchos países de América Latina, que son un riesgo para la seguridad de nuestros países y en la cual Chile tiene una determinación de perseguirlos y desarticularlos. Secretario, habiendo pasado cinco días muy cuartitos posibles, descartar alguna de las hipótesis... Gonzalve, a esta hora, en este punto de prensa, ahí en el Palacio de la Moneda, se refería fundamentalmente a esta publicación de un diario venezolano. Vuelve a los micrófonos, subsecretario, vamos a escuchar qué tiene que agregar. Sí, yo he leído varias publicaciones de distintas personas que interpelan al gobierno para informar respecto al estado de avance de la investigación. No sé si hay un desconocimiento, pero volvamos a aclararlo. Esta es una investigación que lleva el Ministerio Público. Un fiscal del Ministerio Público, que lleva adelante las diligencias, que la ha declarado además secreta. O sea, ¿podría yo o podría el gobierno informar al país del estado de avance de la investigación? No, porque esa investigación la lleva el Ministerio Público. Porque esa investigación la lleva el Ministerio Público. Y en segundo lugar, porque la investigación ha sido declarada secreta. Muchas gracias. ¿Qué gestiones se han hecho con el gobierno venezolano? Bien, ahí escuchábamos entonces al subsecretario Manuel Monsalve, quien dedica este punto de prensa fundamentalmente a desmentir la publicación de un diario venezolano, se llama el diario La Razón, que ha hecho una interpretación bien importante, con acusaciones graves además, respecto al secuestro del teniente en retiro venezolano, Ronald Ojeda, de nuestro país. ¿Qué es lo que ha planteado el diario La Razón? Fundamentalmente, bueno, que en el contexto de la firma de este convenio policial, hace algunas semanas atrás, entre el gobierno chileno y el gobierno venezolano, tras la firma de ese convenio, se habría solicitado al subsecretario Monsalve la cooperación del gobierno para lograr la captura del teniente Ronald Ojeda. Eso plantea este diario venezolano, La Razón, que se declara disidente del régimen de Nicolás Maduro. Y lo que ha planteado el subsecretario es que esto es una total mentira. Ha sido bien categórico el subsecretario. Nuestra tarea, dijo, es realizar procesos de expulsión velando por la seguridad nacional. Y en ese contexto hemos desarrollado trabajos con Bolivia y Venezuela. El convenio que se firmó es uno de carácter policial, no es un convenio político, ha dicho el subsecretario Manuel Monsalve, descartando lo que plantea el diario La Razón. Ha dicho que es absurdo. ¿Le parece sensato? Preguntaba retóricamente el subsecretario Monsalve. Una posible lectura distinta de lo que significaba ese convenio, que eventualmente el gobierno chileno hubiera colaborado con el gobierno venezolano para poder facilitar el secuestro de Ronald Ojeda. Ese era el punto de foco, fundamentalmente, que planteaba el subsecretario Monsalve. Y enfatizaba, además, que el convenio que se firmó, se firmó después de una serie de reuniones públicas, donde participó no solo el subsecretario, sino también el subdirector. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.